Lente Regional, noticias y opinión. El nombramiento provisional es una decisión importante para poderle darle estabilidad y para poder que se escojan personas idóneas en estos cargos. Estos 22 cargos que de una otra manera están en el nombramiento provisional pues vienen de hace mucho rato y si nosotros hacemos el concurso pues van a caer en planta. Al caer en planta pues van a tener mayor compromiso. Obviamente es un concurso muy riguroso, se va a escoger personas idóneas y si las personas que están son idóneas pues podrán ganar el concurso. Si no, llegarán otras que van a reemplazarlos y que de otra manera van a prestar mejor servicio a la comunidad. ¿Hay algún requisito que tiene que ver con ser del municipio de San Vicente del Caguán el profesional que se postula? No, es un concurso a nivel nacional, puede participar cualquier persona a nivel nacional. Es importante que cumpla los requisitos y que pase la convocatoria, que pase el examen que le va a hacer la Comisión Nacional del Servicio Civil. Algo importante y es por ser un municipio priorizado por los PDET, ¿qué beneficio tiene? Al ser priorizado por los PDET, el municipio no tuvo que pagar por cada puesto que postuló, es decir, generalmente cobran 3 millones de pesos por cada cargo que uno postula. En este caso fuimos exonerados, es decir que prácticamente 60 y pico millones de pesos fuimos exonerados del pago por esta convocatoria. Muchas gracias, alcalde del municipio de San Vicente del Caguán. Ya la convocatoria para este concurso de méritos está en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los interesados pueden acceder para conocer los requisitos. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.